El domingo al San Sebastián de los Reyes que tiene que ser la siguiente víctima para que los de Chiqui de Paz consigan su cuarta víctima consecutiva y seguir en lo alto de la tabla. Como ya anunciamos ayer, Gerardo y Abraham son bajas para el domingo junto a Milo y Juanín. Abraham y Gerardo siguen entrenándose al margen del grupo porque el cuerpo técnico no quiere forzar y Chiqui de Paz tiene un serio problema en las bandas ya que los cuatro extremos son baja. A pesar de todo el míster, Blanquiazul no quiere excusas y sabe cómo tiene que salir el equipo para conseguir tres nuevos puntos. Se afrontan a cara de perro porque en el momento que bajemos un 0,001% la intensidad o la tensión o el esfuerzo o la voluntad, tenemos muchísimas posibilidades de perder el partido. Ante el cúmulo de bajas, el guineano Roni se incorporó hoy a los entrenamientos y tiene muchas posibilidades de entrar en la convocatoria sin finalmente sergio estitular. Y es que diez jugadores tienen prácticamente el sitio asegurado en el once. Rebollo en la puerta, la defensa inamovible con Salva, Jeffrey, Boris y Alex Cruz. En el medio Borja Prieto, Juan Díaz y Tornavaca y Geni Naya tienen el sitio asegurado. La duda está entre Sergio y Miguel López Cedrón. Si Sergio es titular, Borja Prieto jugará de interior derecha. Si finalmente es Miguel el que acompaña a Naya arriba, sería Geni el que caiga al interior diestro. Sí, disponible para lo que Chiqui decida, ayudar al equipo en todo lo que pueda, en la posición que me toque y si hay que jugar en una posición distinta, no hay problema. Es que Geni ya actuó en la derecha en Valdebebas y a pesar de no estar al 100% aún, el 23 blanquiazul ya va cogiendo la forma a la que quiere llegar. Vamos un poco en la línea del equipo, el equipo está creciendo, está asimilando todo el trabajo que llevamos durante la pretemporada, pero bueno, poco a poco se va viendo hasta dónde puede llegar el equipo y cada jugador individualmente también nos falta un poco por crecer, pero bueno, yo creo que estamos en buena línea. El que es indiscutible en defensa es Jeffrey Hogerbost, que salvo en el partido de Loviedo, que fue sustituido recién iniciada la segunda parte, cuando jugó de medio centro, el resto lo ha jugado todo de central. El domingo él y Boris tendrán enfrente a un espigado y experimentado delantero en segunda vez como David Sán, pero al holandés no le preocupa en exceso. Sí, bueno, nosotros vamos a tener trabajo, o él, eso yo creo que no, yo la verdad que no sé contra quién juego, en el caso de qué juego siempre, pero tampoco miro mucho lo que hace o lo que no hace, si nosotros en la línea defensiva hacemos lo que sabemos, pues creo que estamos bien armados atrás. La próxima semana llegará Jorge Rodríguez, que será competencia directa del holandés por un puesto en el once, aunque el dieciocho blanqueazul cree que es muy bueno para todo el grupo. Sí, siempre es bueno que viene alguien a sumar, y la verdad que bienvenido sea aquí, yo lo conozco personalmente no, pero lo conozco de haber jugado contra él, de verlo jugar, y bueno, pues yo creo que es un jugador con mucha experiencia y que puede ser muy bueno para nosotros. Los relablesinos celebrarán mañana la última sesión de entrenamiento en Suárez Puerta, en la que al término chiqui de paz, facilitará la lista de convocados, que será la misma que en Valdebebas, con una modificación, se caerá Gerardo y entrará Cristian o Ronnie. El partido ante el Sáenz el domingo a las seis y media de la tarde en la Suárez Puerta.